¿Estás buscando un headset inalámbrico con conexión inalámbrica de baja latencia, un buen audio, un micro retirable y una estética gaming que no caiga en los extremos, por decirlo de alguna forma, del RGB? Pues quédate con nosotros porque tenemos un AOC, sí, AOC, el fabricante famoso por sus monitores gaming, que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es, volvemos a tener un producto de AOC en nuestra sección de hardware, aunque en esta ocasión, para cambiar un poco, ya que no es lo que normalmente analizamos de la marca, tenemos un dispositivo de audio, un headset inalámbrico dentro de su serie gaming, el GH401, un headset que nos ofrece materiales y audio de primerísima calidad, prescindiendo de lo superfluo, que es básicamente el RGB, para ajustar al máximo su precio. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas del headset, teniendo unos controladores de 50 milímetros que ofrecen una respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz y 32 ohms, con una sensibilidad de 100 dB SPL a 1 kHz y un micrófono con condensador de Elctreto y con una respuesta de frecuencia de 100 Hz a 10 kHz y una sensibilidad de menos 38 dB, contando con un patrón unidireccional para obtener un audio más limpio y libre de ruido de fondo y con un peso, el conjunto obviamente no el headset, de 345 gramos. Además de contar con la conectividad inalámbrica de baja latencia vía 2,4 GHz, también podemos utilizar conexión jack de audio para obtener la máxima compatibilidad con cualquier tipo de dispositivo y para poder usarlo si nos quedamos sin batería, como nos suele pasar a más de un despistado. Una vez vistas las entrañas del headset o sus especificaciones técnicas, vamos a pasar a verlo físicamente. Esto es una auténtica pasada, es una gozada. A mí personalmente, el sistema de anclaje de los audífonos con la diadema, que es fabricado en aluminio con un color rojo metalizado, simplemente precioso, me encanta. Además, este sistema de anclaje permite que estos basculen para poder adaptarse perfectamente a la morfología de nuestra cara. Esto combinado con una diadema que ejerce la presión justa para que se adapten bien a la cara y con los acolchados con espuma viscoelástica y tapizado en piel sintética ultra fina, super cómodo, hace que sean unos auriculares muy cómodos, relativamente livianos y que no van a causar ningún tipo de fatiga. Seguimos con la estética de los audífonos, encontramos estos anclajes con la cupulita en aluminio cepillado, que es simplemente precioso, y el acabado enrejillado de la cúpula con el logotipo de A o C de fondo, para terminar de rematar una estética que bajo nuestro punto de vista es sublime. Y no solo sublime en lo referente a estética, sino que también son unos acabados super premium, super resistentes. El interior de la diadema es totalmente metálico para que los audífonos o los auriculares o el headset sean prácticamente inmortales. Todo este despliegue de materiales y acabados premium se pueden realizar con un precio tan comedido como el que tiene este GH401, que es inferior a 90€ gracias a que se prescinden de cosas superfluas como puede ser la retroiluminación RGB. En lo referente a la conectividad inalámbrica, es compatible con PC, PS5 y Xbox Series, ofreciendo una autonomía de hasta 17 horas de juego. Pero como hemos dicho, como también lo podemos utilizar por jack de audio, pues podemos conectarlo a cualquier consola, a cualquier dispositivo, utilizando el cable jack al mando o, en el caso de Switch, indirectamente a la consola. En lo referente al audio, encontramos un audio, un sonido estéreo 2.0, que obviamente, como cualquier auricular 2.0, va a poder reproducir una simulación espacial 5.1 o 7.1, si tenemos un software que lo realice. Miradlo, porque hay software gratuitos que lo hacen bastante bien y no tenéis que pagar un extra por ello, ofreciendo unos graves muy potentes, quizás algo más sobredimensionados si sois un poquito adiófilos, y con unos agudos y unos medios muy buenos. No son auriculares de estudio, pero son muy buenos y la verdad es que no esperábamos tanto de un auricular game. Dicho todo esto, pasamos a las experiencias de uso y conclusiones. Y la verdad es que nuestra toma de contacto con AOC en el ámbito gaming, audio gaming, ha sido bastante buena. Se me olvidaba. Micrófono retirable. Lurito, eso sí. Y con una prueba de grabación que os dejamos ahora mismo. Y esta sería la prueba de grabación del micrófono sin ningún tipo de filtro ni ningún tipo de edición para que veáis de primera mano la claridad o la calidad con la que podréis conversar o grabar vuestras pistas de audio. Como decíamos, la experiencia de uso, la toma de contacto ha sido bastante buena. Tenemos un headset con un precio muy comedido, teniendo en cuenta todo lo que ofrece tanto en confort como en materiales y audio, con la garantía de calidad de un fabricante como AOC, conexión inalámbrica de baja latencia, conectividad jack para ser completamente multiplataforma, aunque obviamente vía inalámbrica cubrimos prácticamente todas las plataformas actuales, Xbox Series, Playstation 5 y PC y con jack de audio para poder utilizarlo con cualquier dispositivo que reproduzca audio que tenga obviamente este conector. Todo esto con unos materiales de primera y unos acabados simplemente brutales. Por todo esto le otorgamos los galardones de diseño, productos recomendados y calidad-precio de gaming a este AOC GH401 y lo recomendamos encarecidamente si quieres un audio bueno, con un headset bonito, bien acabado, con buenos materiales y con un precio comedido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.